Vamos a entrar de una la palabra que se llama prosperando en el desierto Salmos 37 19 vamos a leer este pasaje especial voy a empezar desde versículo 18 y 19 Que dice así el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre En tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia Padre te damos gracias por enseñarnos por medio de tu palabra tus principios que nos llevan a prosperar Tus principios que nos permiten ser testimonio de tu abundancia y tu provisión aún en medio de la dificultad Bendice cada familia y Señor que no pueda ser solamente un momento de conectarnos con otro contenido más De ver algo más sino que seamos transformados incluyéndome durante este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén Alguno de ustedes ha vivido un momento de escasez un momento de dificultad financiera Donde faltaba donde hacía falta alguna cosa para tu casa yo sé que es vivir momentos de escasez Yo los he vivido en varios momentos de mi vida y qué es lo que hace uno Uno como sabe que está en escasez uno empieza a notar que va menguando la comidita en la casa Ya uno empieza a comer un poquito menos como hace uno en tiempos de escasez con el jabón Cuando se va poniendo bien bien delgadidito uno uno coge los dos pedacitos delgados y los dobla Para que aguante un poquito más y uno como sabe uno que está en escasez en los momentos con el champú Cuando ya está quedando poquitico qué es lo que hace usted con ese champú usted le echa otro poquito de agua Y luego qué hace lo revuelve y se lo echa en la cabeza para que aguante un poquito más cierto Momentos de escasez momentos donde hace falta sabes el la incomodidad que se siente Cuando estás pensando cómo voy a pagar el arriendo cómo voy a pagar los servicios Cómo voy a pagarle a los empleados de mi empresa cómo voy a hacer para pagar la cuota de mi casa Diferentes momentos donde hay escasez y en diferentes niveles pero todos nosotros yo creería que hemos vivido momentos de escasez Y la palabra nos enseña varias cosas que hacer a través en momentos de escasez Y cómo prevenir nosotros pasar por la dificultad y hambre en mitad de esta escasez Me acuerdo como niño inclusive nosotros no teníamos mucho vivíamos en la ciudad de Cali Y mis padres como misioneros no tenían muchos recursos éramos cuatro chiquitos bien devoradores bien comelones Éramos bien delgaditos pero comíamos como si fuéramos inmensos y eso acabábamos el mercado en un momentico Y me acuerdo cuando mi papá decía hijos vamos a comer afuera hoy Uy todos nosotros celebrando pensamos que iba a ir a un gran restaurante cuando apenas va sacando las sillas Ahí al jardincito afuera de la casita eso para nosotros era comer afuera porque tiempos de dificultad financiera Los tiempos han cambiado ahora pero sé lo que es vivir en tiempos de escasez sé lo que es eso Pero hoy te quiero enseñar de cinco principios de la palabra de cómo tú puedes prosperar aún en mitad del desierto Sabías que el desierto Dios no te lo trae para acabar contigo para destruirte Ni siquiera para quebrantarte para que aprendas a respetar no Señor en mitad de tu desierto Dios te da principios para poder prosperar y yo te quiero asegurar algo Que nosotros al obedecer la palabra veremos las consecuencias y las promesas de la palabra Cuando aplicamos estos cinco principios de nuestra vida tú vas a ver cambios en tu vida financiera Y vamos a empezar a estudiarlo el primer principio son cinco principios que le quiero enseñar esta mañana Primer principio el principio de capital vamos a leer sobre todo este pasaje de Génesis 41 Empezando en versículo 34 porque sobre Egipto en ese tiempo que estaba José llegó un momento de gran abundancia Y luego de gran hambre y José dio la estrategia de parte de Dios que en tiempos de abundancia Fue un tiempo de acumular capital en Génesis 41 34 dice además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto Para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta acuérdate esa palabra La quinta parte de la cosecha en todo el país aquí empezamos con el primer principio Que te va a llevar a una abundancia financiera aún en mitad de tu desierto y es este el principio de capital Mire que aquí José dio la estrategia que todo el mundo estaba cosechando pero que en los momentos de abundancia Vivieran con 80% de sus ingresos y el 20% lo iban a dar a faraón iba a ser en ese momento una forma de ahorro Mire la mayoría de personas que no prosperan en su vida si usted mira sus presupuestos Usted se dará cuenta que no ahorran o si ahorran ahorran muy poquito o ahorran cuando por alguna razón No había un gasto imprevisto que se comió el ahorro presupuestado Pero las personas que prosperan han aprendido a capitalizarse y la forma en que tú te capitalizas Es que tú no vivas con 100% de tus ingresos si tú te ganas un millón de pesos Que tú puedas hacer un presupuesto en tus gastos de 800 mil y los 200 mil sea una forma de ahorrarlo Eso no lo vas a tocar luego te explico un poquito qué hacer con esos otros 20% Segundo principio es el principio de empoderar y eso lo podemos ver en Génesis 47 versículo 3 y versículo 6 Esto es un principio que no vamos a aprender de José sino del mismo faraón Mire que faraón era un gran líder y faraón tenía este principio que él no hacía todo Sino que aprendía a buscar expertos alrededor de él que pudieran encargarse de algunos asuntos de él Entonces dice en versículo 3 que cuando llegaron los hermanos de José delante de faraón Faraón siempre hacía una sola pregunta y era esta en qué trabajan ustedes, a qué se dedican ustedes Faraón como gran líder como ese emperador del imperio más poderoso de la tierra Sabía que en su alta gerencia necesitaba tener una capacidad de identificar obreros hábiles Alrededor de él y ponerlo en lugares y posiciones estratégicas Si tú eres un empresario aprenda este principio de escuchar las habilidades y los sueños de las personas Para poderlos ubicar en su lugar de eficiencia y en su lugar de su pasión Porque verás que alguien ubicado en un lugar de su pasión Si tú tienes de pronto alguien trabajando en ventas pero su pasión es diseñar Yo te digo algo en las mismas ocho horas que trabaja haciendo ventas Va a ser el doble de efectivo trabajando en su lugar donde está su pasión Aprende a ubicar las personas pero no puedes ubicar la gente bien Si primero no los escuchas, escuche sus sueños En tu casa tú como padre de familia, como madre de familia Escuche los sueños de tus hijos no sólo impongas las reglas Impongas los deberes que hacer, escuche sus pasiones, escuche sus quereres Hay una familia de nuestra iglesia que ellos empezaron a hacer este principio A escuchar que era lo que les gustaba a los demás hijos en la casa Y uno era bueno haciendo diseño, otro era apasionado para vender Y montaron su empresa familiar basándose en las habilidades y las pasiones De los que estaban alrededor de ellos, aprende el principio de empoderar Aprende el principio de que tú no hagas todo sino que te rodees con gente hábil Alrededor de ti, tercer principio, el principio del carácter Ahora si José nos muestra este principio impresionante en su vida Era un hombre de carácter intachable, cuántos de ustedes conocen gente Que habla muy bonito pero vive muy feo, o sea uno dice Uy tremendo su forma de persuadir pero no quisiera tener El estilo de vida que tiene esa persona porque hoy en día Hay una escasez de carácter, gente que quiere demandar muchas cosas Pero poner muy poquito, personas que en su carácter cualquier oportunidad Y tentación que les aparece de una lo aprovechan Aprende a tener ese principio de carácter que es una base Para tu futura prosperidad, mire que José nos demuestra su carácter Cuando injustamente fue desde el pozo donde lo metieron Injustamente y por envidia a sus hermanos luego lo llevaron Y fue comprado por Potifar que era un gran general en el ejército de Faraón Y la esposa de Potifar, esa Potifera le echó el ojo a José Y yo este lo quiero para mí y José era un hombre al principio Y él sabía que esa mujer estaba casada por eso en su radicalidad dijo que no Y a esta mujer le insistía, le insistía, yo me imagino con las pestañas Esa Potifera era así ram, ram y Potifar nada más la miraba a ella Y esos ojos como lo miraban como con ganas Usted se imagina a José en ese momento tan incómodo Él queriendo agradar a Dios, ser un hombre de respeto hacia su amo Hacia su jefe y ahí la esposa de su jefe echándole ojo con ganas de él Otro man con menos carácter hubiera dicho pues aprovecho que mi jefe está Por allá y aprovecho un momentico además a mí me han hecho muchas cosas injustas Que es algo que yo hago en esto, que yo simplemente tengo un momento para disfrutar Pero sabes algo Dios nos muestra vez tras vez que lo que no ven los hombres siempre lo ve Dios Y Dios no te recompensa según tus obras públicas sino también tus obras en el privado Entonces José en esa radicalidad esa mujer quiso echarle garra a José Y José salió corriendo luego esta mujer injustamente lo empezó a echar la culpa Y decir él me trató de violar y metieron a José a la cárcel injustamente Pero escúchame este principio tan importante porque cuando tú vives injusticias Por vivir justamente siempre lo que haya pasado te llevará al destino que Dios tiene para ti O sea que quizás le hicieron una injusticia y lo metieron a la cárcel Pero esa cárcel estaba en el sótano del palacio de Faraón O sea estaba un paso más cerca a los sueños que Dios tenía para él Para llegar a ser el gran gobernante que terminó siendo José Escúchame eso no le tengas temor a las injusticias de la sociedad Injusticias relacionales quizás esa persona que tú amabas Y esa persona te dejó, te fue infiel no te preocupes ni te amargues Por las injusticias de los demás porque cuando tú vives en justicia Aún las injusticias de los otros te acercarán al destino que Dios tiene para ti Cuarto principio el principio de flujo, el principio de flujo En Génesis 47, 26 mire que toda la tierra estaba viviendo en escasez de Egipto Tenían 7 años de abundancia donde cada uno de los meses que pasaban en cosecha 20% la ahorraban luego 7 años de escasez donde José ya con todo ese capital acumulado Lo fue vendiendo a las diferentes personas que se acercaban en su hambre En el tiempo de sequía y en mitad de todo eso las personas se le acabaron Los recursos de comprarle a José entonces le trajeron el ganado Entonces compraban trigo con su ganado entonces José no solamente tenía Toda la riqueza de Egipto sino todo el ganado luego cuando se le sacó el ganado La gente trajo sus tierras y perdieron su propiedad privada para poder comer En mitad de las casas fueron perdiéndolo todo y luego cuando ya no tenían propiedad Hasta sus mismas vidas las vendieron para poder comer dijeron pues preferimos Dar nuestra vida y ser esclavos que morir de hambre así que José se convirtió En el dueño de absolutamente todo pero luego José fue muy sabio no solamente Quiere ir a quedarse con ese gran capital sino que convirtió su capital en flujo Y escuche este principio en capítulo 47 versículo 26 dice José estableció esta ley En toda la tierra de Egipto que hasta el día de hoy sigue vigente la quinta parte de la cosecha Le pertenece a Faraón el Dios hizo ustedes quédense trabajando en la tierra pero desde ahora en adelante Ustedes la quinta parte la van a pasar a Faraón quédense con los 80% pero ahora 20% va a venir Convirtió su capital en flujo escúchame esto porque este principio si tú lo aplicas en tu vida Estamos hablando pura palabra hoy si tú lo aplicas tú vas a ver que en los años que vienen Vas a generar flujos de ingresos financieros para tu vida Por último miren este principio tan importante en capítulo 47 27 el principio del favor Dice los israelitas se asentaron en Egipto en la región de Gosén ahí adquirieron propiedades Prosperaron y llegaron a ser muy numerosos estamos hablando el versículo después de que todo Egipto Vendió toda su propiedad o sea los egipcios no tenían propiedad privada todo era del Estado Pero Israel era diferente eran los extranjeros pero los extranjeros en Egipto Esos israelitas dice que adquirieron propiedades en mitad de la sequía en mitad de la dificultad Cuando todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades los hijos de Dios están adquiriendo propiedades Déjeme decirte esta promesa sobre ti hoy mientras que todo el mundo está en crisis tú estás en Cristo Mientras que todo el mundo está en su desierto tú estás en abundancia Mientras que todo el mundo está en escasez tú vas a prosperar porque vives en los principios de Dios Pero ahora por qué pasaba esto y vamos a leer este último pasaje en Génesis 28-20 Que era porque Jacob el líder de Israel el padre Israel tenía un principio y era este Luego Jacob en Génesis 28-20 dice luego Jacob hizo esta promesa era cuando Jacob era joven Dice si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo Y me dé alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a mi casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios Y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte a Él Escúchame esto porque había favor sobre Israel cuando todo el mundo estaba en crisis Porque Jacob estableció el principio de todo lo que Dios le diera el diezmo apartaría para Dios Ahora Jacob no lo hizo porque había una ley que lo tenía que hacer Lo hacía por un corazón de obediencia y de honra hacia Dios Él decía si Dios me diera ropa para vestirme comida para comer Cómo no honrar al creador de los cielos con una décima parte de mis ingresos Y con razón cuando todo Egipto perdieron propiedades Los hijos de Dios están adquiriendo propiedades Yo te digo opera bajo los principios de Dios y tú verás un respaldo de Dios Verás favor de Dios cuando otros pierdan sus empresas tú vas a prosperar Y yo te quiero invitar si tú estás viendo por primera vez Quiero guiarte en hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón Como Señor y Salvador porque todos los principios bíblicos de Dios Los podemos hacer a la medida que nuestro corazón es transformado Y eso inicia cuando recibimos a Cristo no como un bonito maestro No como simplemente un gran gurú de principios sino como nuestro Señor A quien obedecemos cierre tus ojos y haz esta oración conmigo Padre Dios gracias por amarme tanto que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mí Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador perdona todos mis pecados Hoy quiero a partir de este momento seguir tus instrucciones y tu propósito para mí En el nombre de Jesús amén